Finalmente, a partir del 1 de noviembre, la destacada profesional doctora Vilma Olave Garrido será la próxima directora del Hospital Psiquiátrico de Butaendo, Filipe Pinel. Con una dilatada trayectoria en la red de atención primaria y hospitalaria, en el Servicio de Salud Algoncagua y como asesora del Ministerio de Salud, mientras ejercía la dirección del Hospital San Juan de Dios de los Andes entre los años 2000 y 2004, esta profesional fue la responsable de formular, aprobar e iniciar las obras de normalización del dicho establecimiento. La experiencia de la doctora Vilma Olave también ha tenido un vasto reconocimiento durante los años que tuvo a su cargo la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Algoncagua, periodo en el que trabajó y colaboró con la implementación de modelos de salud familiar en todos los consultorios de la zona, compartiendo además su experiencia y conocimiento en los grupos de discusión técnica al inicio de la reforma de salud implementada en el año 2005. Fue esta trayectoria la que finalmente le abrió las puertas al Ministerio de Salud, donde se incorporó a la unidad de gestión de camas para posteriormente integrar el gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La incorporación y colaboración de la doctora Vilma Olave Garrido en la gestión de la Dirección del Servicio de Salud Algoncagua permitirá iniciar el proceso de trabajo conjunto entre los funcionarios, la comunidad y los diferentes entes técnicos de la región y del Ministerio, proceso que requiere ser analizado y discutido para responder a las actuales demandas de la salud mental de nuestro país.